Es el momento en que Monseñor Oscar Arnulfo Romero es beatificado en San Salvador. El Cardenal Ángelo Amato, enviado especial del Papa Francisco y quien presidió la homilía, rocía el incienso sobre la reliquia del sacerdote, la camisa ensangrentada que vestía el día de su asesinato, flores y una palma que significa la victoria de los mártires. La Plaza San Salvador del Mundo, donde se llevó a cabo la ceremonia, acogió a unas 300.000 personas que respaldaron el acto con aplausos y cánticos. Entre los asistentes figuraron los mandatarios de Ecuador, Rafael Correa y de Panamá, Juan Carlos Varela. Durante la beatificación, que se prolongó durante tres horas, se leyó una carta enviada por el Papa Francisco en la que expresaba que Romero fue capaz de ver y oír el sufrimiento de su pueblo, y que su comportamiento fue un ejercicio pleno de caridad cristiana. San Romero de América, la voz de los sin voz, como le llaman los salvadoreños, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un comando de ultraderecha mientras oficiaba una misa. Monseñor Romero denunció las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil en El Salvador y defendió siempre a los pobres y a los campesinos. Los campesinos estaban ahora huérfanos de su padre bueno, y Romero quiso tomar su puesto. Ahora la reliquia pasará a la Catedral Metropolitana de San Salvador, desde donde se irá trasladando a diferentes iglesias y museos para que pueda ser visitada por los fieles.